Chicas, vamos a bajar el mando, baja, ropa, subo, ropa, subo, quien no puede estirar el nivel es con las niñas estiradas, aquí, y ropa, sigo, chicas, sigo un poquito más, cuatro, seis, dos, vale, flujo, uno, dos, cinco, más, uno, dos, tres, y la mente al domen, vamos, 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 chicas, una más, a la tabla, gira, vale, primer nivel, coloca, espalda también apoyada, rodilla, aguanto, vale, quien pueda, estira, aguanto, vale, vamos a estirar los brazos y a flexionar, chicas, estira derecha, derecha, izquierda, baja derecha, baja izquierda, vamos, el atome es totalmente apretado y lo va a hacer con nosotras, no va a partir, vamos, una más, una más, chicas, aguanta, subes, aguanta, aguanto, cambio, y subo, vamos, uno, dos, subo, vamos, y subo, un poquito más, una más, a la tabla, vale, la tabla, aguanto, vamos a enseñar, ahora vamos a empezar a subir primero las piezas,